Muy amable, gracias. Señores, muy buenos días. Rostros conocidos en esta mañana de letras. Sonrisas, sonrisas que conocemos al saludo. Huellas esparcidas en el silencio que dejan los dioses de las estrofas. Íminos perdidos en las nubes que se deshacen en fantasías en la soledad de la vida. Nadie sabe los gritos del silencio que exhalamos. Nadie sabe de las dudas del alma que tenemos. Son los sueños y recuerdos que se escriben, abandonados gestos del tiempo. Manos apretadas de consuelos en la imaginación que corre por las venas de los vates. Huella ignorada en la materia cósmica, escrita en los ojos de las aves, que piensan las metáforas en medio de los bosques de las sombras esparcidas. Voces celestiales de ángeles que anuncian la existencia libre de sus vuelos, la solidez de la locura de la vida, volando en el ocaso, en los abismos de la historia, vivenciada en el presente y sentirse dueño de la creación, forjando la utopía de la vida. Como la columna que sostiene al mundo, humanizándonos las metáforas celestiales con lo que podemos ahondar en todos nuestros sueños. Señoras y señores, los acordes de nuestro himno nacional, en este día de ilusiones de estos quijotes, que buscan otras manos que escriban para hacer un rago de poemas en los rostros de nuestros molinos de vientos y sentirnos más humanos con el regalo de la amistad sincera. Escuchamos con respeto nuestro himno nacional. Y como con ustedes, al presidente de la Sociedad Literaria y Cultural, Echo Río, donde agradecer en forma muy personal y muy sentida la presencia de mi querido amigo Sergio Riz, que es el concejal de nuestra comuna y al parecer, único interesado en la cultura de nuestra comuna. Es lamentable que las autoridades que lo invitan hacen caso o miro de este tipo de actividades, pero bueno, esa no es nuestra intención. La intención hoy día es pasarlo bien, compartir, leer poesía y conocerlos y ser amigables un poco más. Invitados especiales de la comuna que nos acompañan, colegas literatos, familiares y amigos. Es para mí una inmensa satisfacción encontrarme aquí con todos ustedes. Ha sido un anhelado sueño poder reunirlos en nuestra Casa de la Cultura. La posibilidad de hacer este primer encuentro de poetas de la provincia de Punilla lo fuimos madurando con mucho tiempo y paciencia. Además, no podíamos dejar de invitar a nuestros amigos poetas de la nueva comuna de la región de Ñuble. Desgraciadamente, por problemas ajeros en nuestra voluntad, muchos invitados no pudieron acudir a esta cita poética. Como ustedes pudieron observar en algo que se supone que iba a ir antes, pero aquí a veces las cosas cargan. Pero ya la verán. En una secuencia fotográfica que les queremos entregar, en tres años hemos logrado una infinidad de proyectos, pero el que más nos llena de orgullo es haber podido llegar a los colegios de nuestra comuna a enseñar poesía a niños de enseñanza básica, medias y adultos. Además, por tercer año consecutivo y con nuestro propio esfuerzo económico, considerando que somos una sociedad literaria sin fines de lujo, hoy premiaremos a los jóvenes talentos de la poesía de nuestra comuna. Quisimos este año agregar a nuestro concurso literario a la querida comuna de San Fabián. Los niños son nuestra esperanza. Con ellos crearemos un mundo mejor. En este momento, gracias a un proyecto que ganamos del Fondo Regional, estamos haciendo talleres de poesía en escuelas públicas y privadas. Insertándonos además con los adultos que, para ejemplo, podemos decir que incorporamos al Centro de Detención Preventiva de San Carlos en nuestro esfuerzo para ayudarnos a ser mejores personas, ya que tanto se habla de la reinserción, nosotros la hacemos de manera efectiva. Por haber sido invitados al primer encuentro cultural de la ciudad de las Ovejas, República Argentina, firmamos un protocolo de acuerdo con el señor Intendente, don Héctor Vicente Bodó, para editar por primera vez en la historia literaria de nuestro país el primer poemario hecho de Naciones, Dejando a un lado las envidias, los egos y pasiones que cada uno de nosotros nos acompañan a veces. La cultura crea paz, no las armas. La cultura es uno de los pueblos y los hermanas de una forma simple, pero con mucha fe. Por lo que es mi deseo de hacerles una invitación que espero todos acepten. Tenemos que ponernos la cuota de las siete lenguas y avanzar a pasos agigantados en pos de unir nuestros esfuerzos y talentos en beneficio de la sociedad. Es por ello que los quiero invitar a que formemos y seamos pioneros en Chile, de la primera sociedad de poetas de Ñuble Región, con personalidad jurídica capaces de remover montañas literarias para alcanzar una sola meta, unir nuestras voces para que sean nuestros pueblos de la región número 16 los que demos la pauta de unidad cultural. Es un proyecto de largo aliento, que no será fácil, pero yo me pregunto, ¿qué ha sido fácil en Chile en términos poéticos? Una de las razones es que la cultura no da votos. Nosotros tenemos que ser capaces de derribar estas barreras. La poesía no tiene colores políticos, solo tiene color y calor humano. Nuestros ideales van más allá de las mezquindades gubernamentales. Queridas autoridades, espero que ustedes compartan nuestro ímpetu, pues la vida se hace corta y ya no hay tiempo para la burocracia y interpretaciones dependiendo del gobierno de turno. Es hora de que la cultura literaria le agarre a estas trabas sociales que nos encadenen. Queridos colegas, les llegará por correo electrónico una carta tipo en donde se podrán inscribir por comuna o grupo literario ante notario los poetas que quieran pertenecer a esta nueva organización de poetas de la región de Yume. Una vez finalizado este trámite, cada comuna o grupo literario podrá mandar dos representantes a una reunión en la que se indicarán lugar, fecha y hora. En esta instancia, conformaremos la primera directiva que guiará los pasos de este sueño de hacer de Yume región, la región de los poetas de Chile. Podemos hacer esto y mucho más, pero tenemos que ser capaces de unirnos y enfrentar el quehacer literario junto. Muchas gracias. La poesía nos visita, entra por la puerta y por los muros de este salón. Ella se viste de primavera en los rostros de los niños y niñas y jóvenes estudiantes participantes de nuestro concurso literario. En ello germina el verso, inventando mundos poéticos con sus palabras. Aquí están sus creaciones literarias que merecen ser reconocidas. Gracias. Gracias. Premiación de enseñanza básica de la comuna de San Carlos. Solicito a los siguientes estudiantes subir a la escena. Cristóbal San Martín del Colegio Concepción, Nicolás Jiménez Moraga de la Escuela de Parralitos y Manufados, Luis Sánchez Sangüesa del mismo establecimiento de la Escuela de Parralitos o Manufados. Ellos han obtenido menciones honrosas. Tercer lugar, Marcelo Olave de la Escuela de Sáenz. Segundo lugar, Eduardo Díaz Mora de la Escuela de la Escuela de Parralitos. Primer lugar, Brian Rodríguez de la Escuela Jófano Olave. Se premia a los siguientes estudiantes. Tercer lugar, Sofía Muñoz Quintaño. Trinidad, Fuentes Muñoz segundo lugar. Primer lugar, Fabián Gabriel Navarrete Ramírez. Muchas gracias. Finalizamos a continuación la premiación de los estudiantes de enseñanza media de la Comuna de Cercanos. Segundo lugar, Freddy Monsalve Gutiérrez del Colegio Concepción. Primer lugar, Javier Amorales Perín del Colegio Concepción. Conrisa. Nos unen los mundos poéticos creados. Percibimos lo humano de los sentimientos de los demás. El señor Sebastián Cosa nos entrega una reseña histórica de nuestra sociedad literaria y cultural Entre Ríos. Los sueños poéticos del grupo literario y cultural Entre Ríos despertaron y se fundó el 3 de julio de 2014 fecha del aniversario de la fundación de San Carlos. Por un grupo de amigos que le furían no sólo la amistad sino también la poesía. Ellos eran Rodolfo Ibai Luis Hernández Mario Molina y Carlos Díaz. Es así que empezaron a reunirse cada 15 días como se mantiene en la actualidad. Nuestro periódico local El San Carino una vez a la semana publica un poema de alguno de los integrantes. El grupo se fue dando a conocer y de a poco fueron incorporándose nuevos miembros llegando a 19 en la actualidad. El grupo publicó el año pasado su primer libro llamándose Antología Poética. También algunos miembros de los poetas participan en los colegios de San Carlos realizando talleres de poesía y han participado como jurado en eventos literarios. Próximamente saldrá un libro de poesía entre nuestro vecino pueblo argentino Las Ovejas y nuestro grupo poético de San Carlos. Será un poema internacional entre dos pueblos hermanos que sueñan más allá de la cordillera y les une lo que le apasiona la poesía. El grupo comparte la poesía con amistad respeto y tolerancia a la variedad de temas que cada uno presenta su creatividad y sentimientos. Vivimos una eterna primavera en nuestra explosión de poemas nacidos desde el fondo de nuestra alma. Muchas gracias. Nuestro primer encuentro es una mirada al pasado y al futuro a la belleza del ser a la flor que nos rodea en el tiempo invernal del verso pero es la primavera de las canas. Ahora le recibimos como una pequeña luz que entra por la ventana del pueblo de Laura Augusto para formar las columnas literarias que construyen el templo del poema. Hemos recorrido la región hemos salido de la patria a lugares distintos más allá de la cordillera como ermitaño de las letras sembrando y cosechando. Marisa Marisa Castro fría pariente de Laura Augusto nuestra pequeña poetisa San Carlino nos lee poemas de su autoría y de Laura mi nombre mi nombre es Marisa Castro como me han presentado y estoy muy contenta de estar aquí más que contenta emocionadísima así que espero que me ayude a contener mi emoción de estar aquí en un acto de literatura precisamente lo que ha sido una constante en mi familia y yo no sabía yo o sea sabía no voy a contar mi historia cuando yo yo siempre escribo poesía desde niña muy chica apenas empecé a escribir a los 5 o 6 años y en algún momento cuando mi papá vio que ya no era un poema sino que era válido de mi niñez mi papá se para me mira y me dice esto te debe venir de la hermana de mi mamá yo lo escucho porque tenía al menos de 10 años y mi mamá me dice sí ella era una poetisa que se murió muy joven de tuve un glóceso que está reseñada y alguien decía mi mamá nos contó mi abuela y me decía que habían dicho de que si ella hubiera seguido vida hubiera sido muy grande eso por supuesto a uno no se le olvida sobre todo a esos niños le están hablando de que la poesía probablemente le viene de esta tía de abuela bueno en esa época yo ya ha sido esto antes del 81 o sea no había internet no estaba el acceso al google a la información como hay hoy en día y yo proseguí estudiando y siempre o sea toda la vida yo también estudiaba desde niña entonces también me hacía un poco ahora que estoy atando a cabo me he entretenido porque la diabola también escribía desde una niña o sea algo que también sin saberlo yo también estaba haciendo bueno yo siempre escribí poesía en el colegio empecé a conocer algunos escritores en Santiago y ya en 2005 escribí mi primer libro de poesía que aquí os puedo mostrar que es Vite y soñar lo publico lo fue prologado por Armando Uribe Arce que es la nación de literatura y después escribí otro libro de puertos Mati Aragón y posteriormente saco mi tercer libro en 2016 que es El regreso de la espera y gracias a eso me contactaron de España para que presentaran y nos puedan ver una antología que se publicó y ha dicho este año en Pueblo Bairro de Ediciones de Madrid a raíz de eso viajo a España yo soy madre pero el tiempo que estuve en Europa me puse a pensar yo dije que curioso que teniendo una tía que escribió poesía en el siglo XIX no puede ser que no haya un registro de la tía y yo pensé eso y dije ¿cómo averiguo? pero mi papá y mi tía que vivieron con mi abuela muy cercana a ella ya estaban muertos mi abuela murió en el 81 entonces dije bueno aquí le pregunto el nombre de la tía abuela la verdad es que no dije bueno parece que no voy a saber el nombre porque ahí lo hubiera buscado entonces hizo la fortuna que en ese momento a mi prima a lo mejor no le pareció muy buena fortuna que se enfermó y tuvo que tomar licencia mi prima Verónica que está ahí presente empezó a hacer la genealogía de la familia con su rato con su rato de convalecencia y me manda un acta que sale Laura Augusto nacida en 1885 en 1837 entonces yo le dije hoy es que esta es la tía la que escriba poesía la que siempre todo reclose Verónica no sabía pero ahí apareció el nombre Laura y ahí lo bucleo y aparece todo y aparece que era San Carlos donde la tierra de mi abuela aparece el nombre de mis abuelos y a ella ninguna duda pero cuando realmente ya no me ocupo duda alguna fue cuando vi la foto o sea el retrato de mis abuelos que igual a mi padre era toda la persona que se acerque de su abuelo porque me produjo mucha emoción ver a una persona tan parecida a mi padre embarcar en un retrato del siglo XIX y así bueno rápidamente contacté llamé a San Carlos llamé a la biblioteca y rápidamente se contactó con la sociedad literaria porque vi que estaba buscando parientes también de la tía y abuela y con mucha curiosidad y debo reconocer también con un poco de susto leer los poemas porque como ella murió en 1897 yo nací a dos después que yo no sea supersticiosa ni crea todas las cosas me dice bueno alguna gente me puso en estudiar que va y proyecté mucho que vos puede estar en Santiago entonces me dijo ¿qué hay hace cuando lees los poemas de tu día abuela? y dice ahí no sé porque me da un poco de susto también pero debo decir que los leí con mucho cariño pero no sentí nada especial no reconocí nada o sea reconocí no más a Luis Abuelo pero siento que es un antepasado pero en ningún caso creo que haya reencarnación así que lo decís inimplanamente porque hay gente que lo puede pensar y yo también pensé que era una posibilidad pero no sentí eso lo contrario me pasó cuando leí otro libro que también escribió una hermana de la tía Laura que se llama Rod Augusto que hizo su vida en Argentina y estudió diccionario enciclopédico de la masoninía y ahí sí sentí ciertas casualidades porque él termina el prólogo de su libro de la misma manera que él termina el prólogo de un libro que está en publicación en estos momentos y eso sí me llamó la atención ahí yo vi algo que dije ¿cómo? yo acabo de escribir este libro y termino el prólogo con la misma frase o la misma idea que terminó el tío Raúl y ahí sí que dije bueno aquí parece que hay algo más que podría ser que algo haya ahí bueno yo les pido disculpas si lo aburrío con esta historia pero para mí ha sido un descubrimiento muy interesante y también quiero decir que una buena y una mala noticia también para los fanáticos de Laura Augusto es que Laura Augusto que yo tenga conocimiento publicado o cuyo puedan ser publicado mi bisabuelo Nicano Augusto el padre de Laura que lo supe precisamente leyendo este libro que llegó a mi mano que es la reedición de la docencia de la tía Laura se le agradece a mi bisabuelo haber hecho también un homenaje al señor según de a mí yo dije extraño que haya otro homenaje y pensé que tenía que ser un homenaje por escrito y efectivamente fui a la biblioteca nacional hace como dos semanas googleando y aparecía una obra aparentemente sin un autor reconocido y que se llama Corona Fúnebre a la memoria de don Vicente Sepúlveda Pico publicada en 1897 por el año que el mismo año que cumplió la tía buena la obra yo dije que hay algo esto tiene que ser efectivamente pedí ese libro en la biblioteca nacional en la sala de investigadores y al leerlo aparecía firmado por el que se fue la única norma y terminaba con un poema también a la memoria de este caballero Vicente Sepúlveda Pino que fue secretario parece muy muy profesional público muy honrado muy querido hacía muy bien su trabajo y por eso se le escribió la poesía y esta Corona Fúnebre así que pedí que se pusiera el nombre del bisabuelo que no aparecía bueno si ustedes buscan ahora ponen esta Corona Fúnebre no aparece autor hasta ahora pero no se preocupen que ya va a salir porque yo ya ya me voy a decir que si la gente acá no será tarde y ahora voy a leer uno de los poemas de la tía abuela suya poesía evoluciona en un principio a pedido del bisabuelo escribía lo que miranquería muñeca ropa etcétera con el estilo de una niña que tenía 12 años y a medida que él va tomando conciencia de la enfermedad y que va a fallecer la poesía cambia de tono y empieza a tomar vetas dramáticas pero al mismo tiempo sencilla porque es la muerte tomada por una persona de 12 años que sabe que va a morir y tiene esa sencillez y un poco la fuerza de la claridad porque él asume estas fuentes inminentes este poema explica un poco el último tiempo de la diagora se llama Un sueño adormecido se hallaba sin sufrir mi corazón pero para despertarme ocasión se presentó y tuve que separarme de mi casa santo Dios con el fin de que en el campo fuese mi salud mejor pasaron algunos días en que gocé con razón con el verdor de los campos y el perfume de la flor cuando el placer declinaba se me agredió el corazón pues vino a verme papá visita que motivó la carta quinta en que todo todo sea ya encantador pero luego la tristeza su mal en mi redoblobo desde que se fue el papá mi corazón está peor y no oculta su tristeza y no oculta su aflicción desde entonces me atormenta algo mortificador algo que quiere mi exterminio algo salvaje y atroz algo que no tiene lástima algo muy cruel y traidor tanto que exige mi vida y no admite perdón en mi auxilio vino anoche cierto ser consolador un espíritu celeste un mensajero de Dios dormida estando en mi sueño un ángel se presentó quien con un semblante dulce me dijo con planta voz alégrate no te asombres vengo a templar tu dolor no te aflija vengo a verte a compartir tu aflicción traigo de ti unas palabras para calmar tu dolor y de tu papá un recuerdo que no se olvida de vos en nada me ha dicho pero yo se lo he sorprendido yo su pensamiento está en ti que eres su ídolo su amor oh ángel respondo entonces de la celeste mansión quiere volverme contento disipando mi dolor como quieres ser divino que yo haya consolación si lejos de mi papá en donde me encuentro yo como quieres que esté alegre sin tener consolador como en dulce mi tristeza si el dolor me consumió es verdad me dice el ángel mucha razón tienes vos pero pide lo que quieras y todo te daré muchas gracias respondí ya lo sé cuán buenos sois de un encargo de tristeza solo te hago portador coge todos mis suspiros que ya el aire se llevó y coge todas mis lágrimas cógelas por compasión llévalos a mi papá quien es mi ángel protector quien es mi vida mi alma dueño de mi corazón y dile cuánto he sufrido desde que él se separó y que me lleve a su lado antes que me lleve Dios cuando esto dirige el ángel sus albillas desprevó y se perdona el espacio para cumplir su visión ahora dime papá dímelo por santo Dios que ha dicho el ángel de tu hija de tu hija que sufre yo este poema de que se presenta en un poema mío que precisamente de esta plaquete que es un folleto que se presenta mañana en la Filza en Santiago donde van a participar muchos poetas entre Manuel Silva Cedero que es en la ciudad de cultura Omar Lara Andrés Morales y Iván Estén Sergio Guadilla y es una especie de antología también de poesía y como de una periodística Insight que es darse cuenta voy a leer este poema el que le da nombre a este folleto Insight no sé nada de Insight pero en un respecto trato de amondar la solución a la carencia permanente aceptar la pata corta de la mesa y equilibrarla no sé nada de Insight pero a veces veo hacia adentro y veo hacia afuera un puente de vacío como si en el vértigo cayera la palabra perdida yo no busco palabras busco significados muchas gracias en razón de ser la persona más cercana y ligada a la categoría de metropoetisa San Carlina Laura Augusto Navarrete la sociedad literaria y cultural entre ríos hace entrega de un galván a nuestra respetada visita Marisa Carlos Ríos entrega profesor de Estado por su imparable contribución a la sociedad literaria y cultural Hector Ríos para contar el sol de los poemas a quienes vienen de las piedras hundidas de las verdes colinas de las aguas del mar del espejo de estos ríos cubiertos de forestas hacemos silencio para escuchar en la tierra de Violeta Parra las voces de esa lluvia metafórica que estalla en nuestra garganta gritando la protesta del alma iniciamos la lectura de las creaciones de nuestros escritores invitados solicito subíquen la mesa número uno de la comuna de Silla Marcela Magdalena Gutiérrez y Marcela Ortiz acompañan a nuestros invitados la señora Rosa Gustavo estoy meditando un puñado de arena debo cubrir lentamente de entre mis dedos y así como contemplo su descenso muere la tarde un aire fresco de gotas salobres moja mi rostro observando los últimos colores de un sol agonizante me he decidido a esperarte y desde aquí aguardo mi pronta venida sueño que llegas en un hipocampo rápido y deformido tallo vienes de lejos con los años detenidos traes contigo estrellas corales diversos por ver como escarcha tu piedad herida me abraza como el fuego de la fogata encendida ya solo alumbrada por la compis de luna mi pira arde con leña piña y paja seca ha de entibiar la noche fría mientras tu llegas con leña piña y paja seca recordaré tu perfume me arrobaré en el sueño de sentirte tan cerca por amarte tanto me dormiré enamorada esperando si yo que la madrugada que frío que hielo la harina mojada con los ojos perdidos en el horizonte veré despuntar la morada mañana clara y despejada la luna extinta abajada mi corazón lastimado solo triste porque nunca llegaba solo yo esperaba aún que lo negado fuera mentira todo todo llegó a su tiempo la tarde la noche y la luna el frío y la arena humedecida la camanchaca cae en el leble sobre la amplia playa solitaria y tú no te dignaste aparecer quedaría yo por un minuto de tus horas que compartieras conmigo en el eterno baile de las horas gracias altamente agradecida en nombre de nuestra agrupación por la invitación que nos han realizado desde este hermoso grupo literario cultural Carlos muchísimas gracias que este día de San Carlos sea también recordado con la alegría de este encuentro que has efectuado bueno desde la sociedad de escritores chillán yo quiero presentar a ustedes a nuestra actual presidenta la señora Magdalena Gutiérrez además creadora del himno Newle región Magdalena no quería que eso se supiera pero me parece que con orgullo es bueno que no solo ustedes lo conozcan sino que también nos permitan ese tic de alegría para nosotros Magdalena el amor era alegre corría tu sombra con ingenuo bondad era muy transparente sereno tranquilo ese tiempo hermoso no volverá el amor era tierno confiado presuroso no pedía respuestas solo daba sin par se entregaba tan pleno en tiempos tan inquietos no pudo ofrecer más el amor era un todo que nació de la nada en materia muy pobre en riqueza especial ofreció lo que pudo quizás fue poca cosa no pudo entregar más el amor fue alegría fue tierno bondadoso pleno inquieto o tranquilo según la realidad pero un día cualquiera el amor fue muriendo y ya no existe más pero todo pasa y este segundo poema se llama pienso en ti cuando el sol de la mañana me despierta tibiamente diciendo adiós a la aurora la noche se hace ausente y se ofrece un nuevo día pienso en ti la rutina se apodera de mi vida voy y vengo en mis caseros miro al cielo dando gracias por la horrenda de mi vida mis pasos lentos se hacen presurosos pienso en ti de repente al mediodía marca hora de jornada que reúne la familia en espacios de comidas la inquietud de soberana pienso en ti ya la tarde relajada hace un alto y se prepara para ver llegar la hora del crepúsculo y la noche asomará mi ventana y yo pienso en ti llega la noche y sus sombras cubren todo espacio y cielo lo verde vivo y hermoso todo se cubre de negro cierro los ojos y duermo pero antes pienso en ti gracias si pudiera descifrar el mensaje de los vientos surcaría con mi alma por los cielos infinitos más angular de muchas voces mensajeras sería un susurro de las nieves eternas o un barrido de playa de arenas persas que aplaudieran las ramas de bosques milenarios como una velena traviesa que varíe según las ráfagas que soplen echaría por el escétero que limpiase los senderos borrando vuelos encristados aferrados al camino marcando niñas de la piel con la cruz exagerida de sugerencia cada arriero marca su senda con ímpetos en desbocada carrera descansando solo la jornada junto a la pira encendida no hay mejor aura que acompañe tus preocupados pensamientos removiendo como un hombre vara el centro de tu hoguera la que has dejado en casa la que está contigo fuera presiente y huele amiga brisa ve a mi casa compañera dile a él que lo añoro que su contención me hace falta con otros aires volveré a sus brazos cautiva de pasión y renovada de neos muchas gracias en el norte o mar de mis horas buceo hasta el inicio de mis pasiones vivas allí donde se remolinan los deseos y nace el néctar ambrosíaco de mis fuentes anglo en añojales valles valles míos donde desbozo erigir un día un templo de espato y recorro los sinuosos montes que por invasor colono a ti esperan el libido en el corriente me zambullo y por ella a las tuyas llevo y en sinestes rondas desbrazadas navegamos juntos desde tus océanos a los míos sin temor al náufragio en agosto 31 voy entre el día y la noche buscando la vida mi vida y entre espíritus moribundos me desplazo igualmente buscando tu vida mi vida en esta carrera incesante me detengo medito contemplo tras los vidriosos arreboles de la tarde en ti pienso y me imagino olfateando vaporosas fragancias que de tu pecho exhalan al bombeo de un corazón que grita amor y que de mis lados recibe el mismo sazones de anil abundantes macerados en pasiones y afectos tiemblan las almas al susurro de los hombros y toda yo y todo tú y la sombra maliciosa se recrea en el mirar que envuelve en cada voce el as purpurio de agosto entre tus dedos gracias Pancho cuenta la leyenda que en la noche de luna llena el viento azota las pumbres allá en las cordilleras el roble me se remue el agua lágrimas en la sanguera Pancho de cordillera perfumado de humo vivía en una cueva iluminado por las estrellas al mate cantaba sus penas no supo de amores mas su amistad era sincera abrazado a su perro dormía al alma emprendía faena Pancho de hierba buena de maqui dulce de terna espera rodeaba el piño contaba con piedras en cada nacimiento de los chivos era cartera Pancho de buena leña churrasca dulce herida tostada pañada en agua clara de vertientes puras de cordilleras desde los riesgos me mostraste un rincón de tu paraíso yo te mostré las escaleras de mi selva rodeada de edificios la complicidad se transformaba en risa no hubo mejores amigos aunque parecíamos muy distintos por escucharnos el viento apresuraba el paso por ser certigo del reencuentro corrí a prisas saltando gracioso quebradas y bañascos Pancho mío en los andes te encontraron dormido el coirón en rojo había florecido mientras tu yegua aparecía una perla elevándose al infinito en una estrella quedó prendida tu alma de niño allá en los nevados andinos la rabia hundó las cumbres la pena trueno se hizo los rayos iluminaron al asesino en nieve se desgranó el infinito el cielo oscuro se besó con las negras nubes de tu destino Pancho mío Pancho mío flor de copihue de agua clara de veranadas verdes de bado bajo coirón amarillo el perfume de cordillera me abraza cuando mis ojos se tiñen del verde roble de tu mirada lentos me llevan los pasos a las montañas infinitas del paraíso donde descansan tus palabras pobreza suena fuerte suena triste suena hambre suena apeste suena a viojos suena frío suena barro suena hastío suena llanto pobreza suena a mi levanto suena a ser feliz suena a pan caliente suena a sanarse suena a divertirse suena a reír injuriada calumniada tanto santillo que la pobreza es una malvada es mentira no es verdad no he visto maestra igual nos abre los ojos no nos deja olvidar nos permite mirar a otros nos enseña a amar nos muestra la caridad despierta despierta nuestros instintos nos obliga a trabajar a levantarnos a volver a empezar nos muestra el olor dulce del pancito calentito y antes que entre en nuestra boca ya sintió su gusto exquisito el paladar pobreza amada mía no te quede mucho rato a otros tienes que educar deja pronto nuestra casa jamás te vamos a olvidar mesa número 2 San Fabián recitan Enrique Olivares y el señor Iván Contreras acompaña a los señores que van a recitar a nuestros invitados doña Carmen y Zuz estaba en la escuela normal una construcción de madera construida en el año 40 después de este remoto de 39 y como tantas obras de emergencia duran por muchas décadas y esa escuela normal tenía una característica al lado de la sala de glacia había un vacío por donde se transitaba para llegar a las demás salas y lo refiero porque ahí me inicio mi ver miro hacia afuera estoy tras los cristales y las primeras aguas del otoño caen lentamente parezco no pensar en nada estoy tranquilo distraído solo observando y pasas tú por el pasillo no me miras más yo veo tus hermosos ojos y tus labios que acarician pronto te pierdes y yo sigo mirándote con el pensamiento y lo lamento ya no me doy cuenta que es otoño y que las hojas resecas se lamentan al sentirse humedecidas cierro los ojos y al compás de la lluvia danzan los instantes que creí olvidados y apareces tú y aparezco yo en un día iluminado acariciando por fugaz instante tus manos ¿recuerdas? eso fue todo estresé tus manos y besé tus labios con mis ojos y me retienes torpedido de los ojos tuyos te sigo viendo y toda vez te sigo mal pronto en la ruta de la vida hemos de separarnos para siempre ¿qué importa? sé que no eres mía más siempre te amo a Dios te digo con la voz del alma y a mis ojos ven que la iluminada me gracias profesor en mi tierra natal de San Fabián y queriendo entregarle a mis alumnos algo diferente para que se diera como motivación con motivo de las fiestas patrias había tantos Cogíes Cabrera Rodríguez y pensé que podíamos hacer algo diferente con mis alumnos y escribí los versos que les voy a entregar y que se titulan El Soldado Desconocido es un monólogo de manera que con la buena voluntad de ustedes situémonos en ese contexto de que alguien y este alguien dice no me miren extrañados que luego sabrán quien soy contándoles mis recuerdos si la memoria me ampara sabrán que fui guaypiado en mis tiempos ya lejanos que fui campeón para la cueca y kilquincho para la huela así pasaban mis días con las fiestas y el alado cuando patrón de los fíjidos a la tropa me llamaron ahí aprendí a usar la espada el fusil con bayoneta aprendí a querer mi patria y por ella entré a luchar en hierbabuena y el roble para el raicago al noar fueron los días gloriosos de la patria que nacía mi nombre nadie lo supo pero con sangre escribía que como guapo chileno batallando volví aguanté en las diapabuenas y en el roble casi casi si no es que ojiguis nos llama hasta ahí no más se diga lo que en defensa de Chile este huaso aportaría pero mi diosa esta hitita que de arriba me miraba me defendió de los bobos que como ratas sangrientas nada a su paso dejaba y llegó a la rancagua con ese fuego infernal por todos lados las balas sin poderme refugiar y en tanta bala que había una también recibí y ni mi taita mi padre y ni mi taita adiós se acordaron de este huaso que en la rancagua se quedó así tienen un retrato de este viejo que les habla me voy porque ya es muy tarde porque mi tumba la guarda pero antes pido un aplauso frenético con el alma como entregando la gloria al ignorado soltado que luchando por la patria fue olvidado por la historia república argentina Héctor Galiardi este poema se titula la maestra y bueno rememora un poco a aquella persona que todos tenemos ¿no es cierto? esa profesora que todos recordamos con mucho cariño y esto dice así tan buena como mi vieja y como ella nerviosa de las que agrandan las cosas y que por nada se queja tenía entre ceja y ceja esa cuestión de la ceja en lo mejor del recreo revisaba las oídas decía que un pajarito al oído le contaba los chicos que conversaba cuando salía un ratito y su grandote de quinto armaba la tremolina parecía una gallina cuando ocurra los músicos nos tomaba la lección siguiendo el orden tenista y obligaba con la vista a escuchar con atención yo yo era medio rebolón porque andaba por la gente y siempre a veces me chasqué al preguntar atención era mujer y una mujer que sabía el bolsito de boleo por eso que en los recreos los muchachos se reían pero pero una vez y mandaron la suplente que enseñaba diferente y hasta usted nos trató y nosotros qué sé yo sería mejor maestra pero los fieles a la nuestra declaramos el bolsito y cuando y cuando volvió al curso después de la enfermedad nos pusimos a gritar que casi la desmayamos y cuando vio tantas manos querían querían tocar de alegría se echó a grado y nosotros la invitamos pobre maestra ¿cómo estarás de tierra? revísame las orejas soy un chico todavía no sabes con qué alegría quisiera volverte a ver jajajaja y no me vas a conocer pero entonces pero entonces te diría yo ocupaba el tercer banco al lado de la ventana el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto el que se oraba de llantos el día en que te dejó y que nunca nunca te olvidó y es por eso que hoy te canto vos sos la dulce canción de un pasado que se fue por eso vine otra vez para darte la lección pregúntame a la lección maestra del cuarto año que cuanto me has enseñado lo llevo en el corazón yo escribí un poema que se llama recuerdos será la lluvia que lava mi memoria o será el recuerdo que moja mis mejillas es un día triste abro las cortinas y solo veo un paisaje puro con silencio total en esta tarde gris asoma mi memoria un claro recuerdo de encuentros fugaces que eran como las gigantes en estos juegos de agosto luego llego a tu ausencia rompiendo en pedazos la armonía de mi vida hoy con quien hablar para mitigar mi gran pena soplaré mi propio fuego para que barba entera en esos cantiles del engaño gracias años que cuantos años tengo que importa tengo la edad que quiero y siento la edad es que puedo evitar sin miedo en lo que pienso hacer lo que deseo no me importa ni el fracaso ni el ridículo pues tengo la experiencia de los años vividos la fuerza y la convicción de mis deseos que importa cuantos años tengo bueno dicen que estoy vieja y otros que estoy en el apogeo pero no es la edad la que tengo ni lo que la gente dice sino lo que mi corazón dicta y mi cerebro controla tengo la edad en que las cosas se dicen con más calma pero con el ímpetu de seguir creciendo tengo ya años en que los sueños se acaricien con los dedos y las ilusiones se convierten a esperanzas que importa ya cuantos años tengo aprendí a querer lo necesario y a tomar siempre lo bueno de la vida gracias por un silencio de usted que va más allá de la materia escribiendo en las cumbres del cielo algo que está más cerca del alma que lo sublime de otra dimensión hay un paisaje de sombras en la noche que va anunciando la esperanza a lo mejor mañana nacerá de nuevo con la rosita la sonrisa del alma doña Rosa Augusto de la comuna de Rankin nos dará a conocer sus grandes creaciones poéticas mi nombre es Rosa Augusto Cuevas de la localidad de Ranguil y yo hago la poesía en la memoria nos traemos libros porque los guardo todos tengo montones en poemas pero en la memoria así que aquí les voy a empezar a decir y ahí van a saber la vida mía y quién soy yo en la poesía esta poesía la hice yo en 98 así que fue la primera poesía que hice cuando empecé a hacer poemas la modesta campesina soy una mujer del campo nacida con mucho amor de seis hermanos que tuve yo resustí la menor en una casa de adobe con un amplio corredor fugaba y desordenaba yo era la hermana menor cuando grande quise casarme ahí la cosa me cambió hacer una bañada de comida para tanto trabajador tenía una vuelta lejos trabajaba todo solo mis manos se me gastaron de tanto moler terron cosechaba altavertura cebolla y colesterol para tener buena salud y bajar el colesterol siento un dolor de cabeza a la espalda y a un riñón pero el día de la gimnasia no siento ningún dolor para trotar troto adelante para que me hagan más mejor y a veces un zapateito con el profe de front row mi esposo salió por fiado no quiere recreación le ha costado acostumbrarse que ella es el adulto mayor me siento como una reina cuando viajo a Concepción me pareció una mentira quizá un premio de Dios de tomarte con galleta allá en la gobernación gracias señora maldita por esta organización le mando un beso y abrazo con todo mi corazón un poema que hice en reconocimiento a la mujer cantecina en la naturaleza del campo de flor nace una madre llena de amor trabaja sus tierras con el río y el amor junto a su esposo que por toda la vida a él se unió criando los hijos mandando al colegio con gran ilusión que cuando sea en grande será una enfermera será una dentista sino un doctor o que esté en la oficina moviendo botones a un computador y nos llega el orgullo y nos hace crecer que la presidenta sea una mujer ahora en cualquier trabajo ya no hay distinción somos tan iguales a cualquier varón la mujer trabaja igual que el varón y llegando a la casa a cumplir su misión ser dueña de casa ser esposa y ser la madre que a cualquier problema le da solución se va a la cocina y en un dos por tres picarta verdura le bate unos huevos lo pone al sartén lo lleva a la mesa con alta ensalada la dieta de verdura siempre es mejor la carne no es buena me dijo el doctor le ingresa la sangre le daña el riñón y con su inteligencia lo arregla muy bien y le alcanza la plata para todo el mes muchas gracias lo sentiste amor por lo que a tus padres tanto les costó llegó un extranjero él te las compró en un poco tiempo todo por esto te fuiste a Santiago para hacerlo mejor todo fue muy lindo lo que él disfrutó y sin darse cuenta todo lo gastó hoy siente nostalgia pena y dolor recuerda a sus padres que ya lo perdió ahora ya no es el mismo que del campo salió tiene la borronca de fumar tabaco y respirar el mo y anda por las calles peludo y chascón esta fue la historia de un joven chileno que del sur de Chile a Santiago vivió muchas gracias y uno siempre para hacer una poesía se basa en alguna cosa y yo no escribo porque siempre cuando estoy trabajando voy pensando y voy creando la poesía entonces le hice una poesía a un árbol a cualquier cosa yo le hago poesía y mi esposo siempre me reclamaba que a él nunca le hacía y yo no le voy a decir la que le hice a él pero ahora voy a decir la del árbol el árbol viejo que cansado está ya no tiene sabias para poder brotar todos lo querían cuando daban fruta y bajo su sombra iban a jugar ahora que está viejo nadie se le acerca siquiera miraba aquellas niñitas de cabello rubio que con la brisa del viento solía peinar era mi alegría yo era muy feliz hace un tiempo atrás sopló el viento fuerte como tempestad como si viniera de otro lugar sacudió mi tronco me hizo temblar me arrancó mis hojas sin tener piedad se las llevo lejos para otro lugar y nunca más volvieron ni siquiera mirar si aquel árbol viejo volvía a brotar dicen que en las noches se siente llorar pero nadie se le acerca y lo va a consolar cuando el árbol muera llegarán corriendo a la novedad unos muy felices vendrán a cantar el árbol ya muerto dejó de estorbar pero otros con pena se pondrán a llorar pero el árbol muerto ya no va a escuchar que ojalá esto sirva y haga meditar porque el árbol que muere no vuelve a brotar se sienta que le hice a mi querido esposo y con un final muy feliz amor verdadero que de niña te soñé en un joven muy correcto de la cabeza a los pies te busqué por todas partes yo no sabía por qué pero una tarde de otoño me besaste por primera vez desde entonces yo te quise y te seguí siendo fiel como eras muy educado me convenciste muy bien que viviéramos solito en una luna de miel fueron cambiando las cosas me salía todo al revés salía por la mañana y no se acordaba de volver cuando yo me descuidaba se me iba Rafael a tomar con los amigos y buscando otra mujer a la mentira era bueno como que es pa' no creer decía que era solito que él no tenía mujer sin dormir ninguna cosa yo ya no hallaba qué hacer yo iba a emplear pa'l norte o a mariscar a comer pero con dos hijas pequeñas no iba a ganar pa' comer de nuevo cuando él llegaba se disculpaba muy bien que tan inconveniente no había podido volver yo otra vez yo en la misma cama a colocarla a hotel pa' recuperarme del frío que había pasado ayer así fue pasando el tiempo se porta ahora muy bien me ha sacado todas partes pa' que vayan a conocer y todo lo que he disfrutado lo he disfrutado con él ahora estamos bienazos ya no hay tiempo que perder duerme tranquilito en la caja ya no va pa' Rafael ahora voy a decir una para los adultos mayores que veo que hay habíamos hartas personas mayores ya hoy que estamos reunidos con tanto adulto mayor quiero que estemos contentos dándole gracias a Dios la vida nos ha cambiado no cocinamos en fogón con la tremenda humadera y alumbrado en un chonchón se los perdía la guagua metía ya en un brincón ahora cocinando a ras y mirando televisión hablemos ahora un poco de la vida del varón con su carita arrugada y afirmado en un bastón le duele mucho una pierna le toma todo el riñón se queja todos los días ¿por qué me castiga Dios? se olvida que cuando joven trabajó de sol a sol hizo fuerzas como gorro no sintió ningún dolor cargando sacos de trigo pa' llenar el carretón cuando salía a la fiesta cuantas noches tan nochó saltando como un venado la cueca y el rocandón amanecía bailando y a cuanta mujer engañó jurándole amor eterno y a ninguna le cumplió hoy pasa horas allí pensando a cuanta mina él alcanzó le queda el puro recuerdo y el palito del bastón esto es algo de la vida de aquel adulto mayor un piadosa carmencita nunca te voy a olvidar ¿cómo olvidar aquel día cuando de blanco llegaste caminando hacia el altar? yo me acerqué hasta tu lado para los dos juntos rezar y recibir el sacramento que Dios nos iba a brindar eras como una flor tierna acabada de cortar eras tú una mariposa que está empezando a volar yo te tomé de la mano y te invité a caminar caminar no fue tan fácil tenías harto que andar ser esposa cariñosa ser una madre ejemplar en tus tres hijas dejaste mucho que recordar tus sonrisas por relabios y tu alegría mirar fuiste valiente y sincera en tu larga enfermedad hasta el 27 de mayo nos tuviste que dejar y entre llantos y sollozos todos te fuimos a dejar hasta el parque del recuerdo donde fuiste a descansar oh preciosa carmencita nunca te voy a olvidar tristeza del niño se llama ¿por qué ha de llorar el niño y en su cara ver tristeza cuando él es algo tan puro como es la naturaleza? ¿por qué castigar a un niño y poner tanto rigor si el niño solo ha nacido del fruto de una pasión? al niño hay que darle amor no criarlo con violencia hay que saberlo muy bien que lo que tu siembra cosecha será feliz cuando él crece y en tu brazo él crece muchas gracias y así puedo decir muchos poemas y los tengo no escritos sino que en la memoria porque tiempo para escribir no me queda como ustedes vieron la primera poesía les dije yo toda mi vida esa es la vida mía que es muy yo y en los años de colegio con muy poca educación tengo tres años de colegio yo nomás así que una campesina nomás y ya está eso sería todo y muchas gracias bien fuerte aplauso son injusticias que todos ven aplicar nadie le ha puesto remedio pudiendo lo remediar levántate buen chullá un día que lo dejo junto fue con mi favor buscando montañas vio lo que le dio nunca buscó a limpio levántalo lo que le recumbra sobre el mundo con tu timón es que no se importa la sangre no sabe enriquecer le van a quitar su tierra a la que le quiere defender el indio se cae muerto y el fuego de quien levanta te maquine le van a quitar le van a quitar su tierra a la que le quiere defender el indio se cae muerto y el fuego de quien levanta te maquine el fuego cuando se encuentran un paro venido en el cielo azul y el alma del alba y el alma del alba del alba y el alma del alba por eso pasan llorando los huevos de su otro levántate el cuerpo al sur del alba Yo lo siento, querido, mi libertad A la sombra de su ruta lo puedo ser yo limpiar Como grande, sin costillas, nunca se agradece El cariño levanta de par y la cual Yo lo siento, querido, mi libertad 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 Pero no tiene ningún cimiento Que la lluvia en su carita le lave el maquillaje A este sucio discurso le dejó que el camuflaje Por la pantalla desfilan coroneles y cientistas Señores y señoritas y estudiosos artistas Regidó con su judicia y sin ningún recordimiento Que pagaban sus mentiras, confusiones y malicias Los medios con la vitrina, vens y temblantes Los detalles delirantes de la historia más avanzante De la grande democracia y de libertad de expresión Opinan de transigencia, del barrio y la solución La constante terrorista al que Jesús se levanta Para luchar por su tierra, van y les alman la guerra Mientras a miles y miles castigan con prisión Con su coerción reprime el alma, lucha y su nación Manipulan con su brasa y con su mal Se vizcosa, te figuran al honrado y crean al tirano Así yo van apagando hasta el más doble canto Mientras un hijo de prejuicio, ven confianza y empando Pero tengo la confianza en que el juicio del que lucha No se ve cumplecido por el acto del partido No se ve cumplecido por el acto del bandido Nuestro amigo Iná Cortés Que pase a ocupar esta tribuna un segundito Crecí en un rancho sureño Fundo de un buen patrón Donde un caprichoso joven A mi padre maltrató Solo cinco años contaba Fui testigo incompetente Como un rico prepotente Recibe y no agradece Mi viejo fue campesino Honrado y trabajador Atendía junto a mi madre La hacienda de aquel señor Este tenía un hijo Insolente y acrebido Su orgullo lo calzaba Desde la oreja al tobillo Crecí con odio por dentro Soportando los insultos Deseaba crecer y estudiar Para enfrentarlo con gusto Los años pasaron lentos Al fin dejamos la puebla Nos fuimos a la capital Abandonando esa fiera Cuando los años se suman El tiempo cura heridas Más Los recuerdos persisten Mientras tengamos la vida Mis padres vivieron tranquilos Hilo rodeado de buena gente Costumbre que estaban perdiendo Por culpa de un insolente Hoy como simple mortal Respetuoso de la ley He regresado a mi tierra Con el recuerdo aquel Quiero enseñarle como es Cuando se crece con odio Cuando la impotencia ladra Y por el pan se retiene Cuando andaba tras sus pasos Me encontré en el campo santo Allí donde yacen muertos Los ricos, pobres y santos Lugar donde a todos llevan En un cajón de madera Aunque algunos son más finos Todos van a la misma tierra De pronto llamó mi atención Una cruz de mármol fino Estaba en ella escrito El nombre de mi enemigo Sentí por él compasión El odio se olvidó al momento Yo estoy vivo Él está muerto Dios lo tenga en su firmamento He escrito estos versos En favor de un animal A quien quiero mucho Al perro Un pobre animal Que a diario Es maltratado en las ciudades Como un vacabundo Como un intruso Sin pensar Que quien Ha dejado a ese perro Solo Son animales de dos patas solamente El perro amarrado Se prepara un asado En casa del nicho Costillares de chancho Y se cuelgan aliñado Longanizas y pollo Tomates y cebolla Ají machacado Y pan amasado Al perro de casa Lo han amarrado Su dueño no quiere Que joda al llegado El pobre de de lejos Mira apenado Por no permitirle Comer del asado Se afila el cuchillo En piedra redonda Barrilla en brazas El hambre aflora Chicharrea la carne Nefugosa y carnuda Pembre cuchareado En salar Y pintóleo Un auto se acerca Otro amigo ha llegado También desciende Un quiltro mimado Con fina cadena Y piel perfumada Su amo lo cuida Como hijo adoptado El aroma de asado Cunde fronteras El vino Chorrea En vasos llenados Ya los invitados Preparan sus dientes Algunos inquietos Se adelantan un poco Quemándose los dedos Por impacientes Sacan trocitos pequeños Solo pa' probarlo Bañado en ají Repicante Condenado Yo Ahora Todos comen Como contratado Hasta el perro ajeno Mastica callao Mientras el de casa Continúa amarrado Lamiendo su pena Lejos y maltratado Seguro que mañana Cuando no haya asado Subámoslo fuerte Para rear el ganado Lo acompañará al trabajo Siempre a su lado Hasta lo defenderá De algún insolente Y si es necesario Se peleará con un aniñado Pa' defender a su amo De ser maltratado Termina el mastique Quedan puros huesos Las papas y el pebre Son platos pelados El trago ha corrido En manguera libre No queda ni pa' un vaso De la soya Ni tisne Ahora Todos se han marchado A lavar platos A barrer los filhos De vasos quebrados El niño descansa En un tronco sentado No ha comido nada Tampoco ha tomado Como dueño de casa Llegó atrasado De pronto lo mira Continúa amarrado A pesar de su bronca Le mueve la cola Y sus ojos brillan Al ver a su amo Este se da cuenta Que ese es un amigo Amigo como vos Con mafiel ya acabado Quizás mejor Y mafiel Que algún invitado Suelta a su perro Le ofrece los huesos Sobras que esos Bolseros A mena han dejado La esposa lo llama Y saca de un tiesto Una presa entera Que había guardado El perro se niega Prefiere los huesos Ojalá Esto sirva Para que se den cuenta Mierda Que un perro en su casa No merece Estar amarrado Muchas gracias Invitamos Invitamos A todos Nuestros escritores Y visitantes A un pequeño compartido En los diferentes Aposentos De este teatro Para seguir con la Segunda parte Comuna de Figuero Grupo Literario Mi Homo Catalina Becerra Y Pilar Guzmán Acompañados De Marilyn Ibáñez Y Rodolfo Ibáñez Buenas tardes Quiero agradecer De invitación Con Carlos Y mi nombre es Catalina Becerra Zahade Yo voy a leer Dos poesías Relacionadas A mi quinto libro Que lo lanzo En diciembre Y tiene que ver Con el tema De encinar La primera Es una denuncia En décimas En homenaje A que le está Hago No es sarto Creo Lo que digo Verdaderamente Escuchen atentamente Lo que ha dado Desaconoce El deseo Ni conversos Ni canturreos Se terminan Con los cuales Que salen A raudales Tapando con el anuario En los escenarios De hogares Del cename ¿Saben señoras y señores Lo que está pasando? En malos pasos No ando Que están viviendo horrores Niñitas de sus hogares Se pierden en laberintos Sin importar Los sentimientos De aquel agresor Que es un violador De muy bajos instintos A esta audiencia Le pido que lea Con su mente Bien clara No es que soy nada Siempre doy la pelea No dejando que se vea Se van perdiendo Los niños Y todo a punta de engaño Se está enmantelando El amor Lo dice a gritos Un señor Que varios han muerto Este año 1313 No es un deleite Ver que no están En una década Satán Se derrite En cobracente Sin ser clemente Puede llegar A justicia Para salvar A la inocencia Cantando Muy despacito A niña Mi cerca Angelito Entienda La concurrencia Si escribo Con indolencia No es por darme El gusto Es por el disgusto Que siento Con impotencia Con gran arrogancia De luz en la luz De luz en la niebla Llore mucho Si lloré Si lloré Solo para mí La tristeza Es tanta Tanta que me pongo Con carlos Con carlos Al maravilloso Se llama Recuerdo 4 El último vestigio De recuerdo Se fue con el viento Al oír los ecos De la dios Resonada En el corazón Herido Del amante Que llevaba Ansidad Y sueños Olvidados Su sombrero Como toda mujer Romántica Soñadora Sueños prohibidos Percibo tu voz En el espacio Naces en el mar De los sueños prohibidos Veo tu imagen En el umbral De mi puerta Sonríes Y lastimas Pero vivo Te sigo Y me pierdo En la bruma Del amanecer Ella baila Ella baila Sobre el amanecer De sus fracasos Perdida en el dibujo Del tiempo Se difuguró Por años bailó Y esperó Esperó un regalo divino Ella murió Como hay lluvia Lluvia sobre el sol Sobre la ventana Escucha la lluvia Entender una canción Su cintura Serpenteaba Lo recordaba Sus imágenes Se desvanecen Como suspiro de cristal Viajan hacia el sol otoñal Sus cuerpos Desnudos Lastimados Eran inmolados Y para finalizar Agua sepulcral Agua sepulcral Entierra las luces Del pasado Las velas Del dolor Las lentejuelas De la traición La brillantina Del desamor Agua sepulcral Entierra los trapos Del misterio Los rosarios De tanta soledad Agua sepulcral Entierra los trapecios De las mentiras Entierra la somnolencia Del amor La desidia de la verdad Agua sepulcral Paladar quisiera La escasez La escasez Solo pidió Un té para degustar Pues no entendía Qué hacían parada En ese lugar La abundancia Se sentó De cabecera de mesa La escasez Ocupó un sitio Atrás Donde no se viera La abundancia Miró a todos Y saludó Con un gesto En cambio Doña escasez Solo mantuvo silencio Abundancia Y escasez Son dos sentidos Opuestos Una representa Un todo La otra Lo que es Incierto Abundancia Es la opulencia Son los ricos De mi pueblo Escasez Son los más pobres Los sin voz Y los hambrientos En el país Donde vivo La escasez Es popular Pues tres partes De mi pueblo La practican Sin cesar En cambio Con la abundancia Se ven Solo a unos pocos Y nos miran Desde arriba Como gusano O de pojo Gracias Este poema Está hecho Para muchos Que se sientan En un lugar En la plaza O en cualquier sitio Esperando que alguien pase Y simple y sencillamente Los observa Te veo desde lejos Descansabas tu invierno En un banco En la plaza Mirando a los que pasan Para ver ¿Quién te ve? Y se fija En el hombre Que muerde Sus recuerdos De esos sueños Sabidos Recuerdos Del ayer En tu rostro Se enmarjan Los diseños Que el tiempo Dibujó Con presteza Como un ágil Pintor Nos muestran Unos muestran Tristeza Dolores Y cansancio Otros son Con alegría Tal vez Frutos de amor Sonríe Si te inclinas Si alguien Te saluda Se ilumina Tu rostro Si otro ser Te miró Y luego Simplemente Observas Al que pasa Hoy no fuiste Invisible Alguien Te sonrió Mucho Créeme No hay un acto De mayor Confianza Y aprecio Que comparte Su pobreza Pone frente a ti Su vulnerabilidad Que muestra La herida En un mundo De hipócritas Cobardas Asume el rol Sagrado De cerebeles Y semillas Que entre Las criaturas De colores Si es la forma De la puerta La que te molesta Fuma un poco más Es que entre Las criaturas De colores Porque aunque Podrías ahogarte Con el sonido De los insectos La aflicción Prenderá Las persianas De todas formas En el manicomio De los anteregos Dime que estoy Perdiendo el tiempo Por comprar remedio De los muertos O asústame Con un grito Entre los ojos Nadie reza Por lo que dicen Ser Dios Y preguntan La hora De la propina En una sociedad Que aplaude Idolatran afortunado De turno Mientras humillando Al débil Sumille a sí mismo Sentada En tu trono Imaginario Apretarás el botón Todos seremos Felices Porque luego De eso Te pedirán Más y más Te merazan Los adictos Cuando vuelvan A descender Te monté Uno de mis sueños Y te desmayaste De la risa Mientras algunos Aplaudían Esperando a los comerciales Señorita Si quiere un payaso Pásenme su nariz Y su peluca amarilla Yo también estoy Muy amargado Contando los segundos Para ver despegues En los poetes Mágicos Imaginar Entretenerse Disculpa Si me ves Reído Mirando las balas Si no me encuentro Por acá Como mi avatar Indica No estaré A irarse Son las lupas Las que nos tragan En observar Estaba entretenido Carbando aquellos Asuntos Carentes De forma Esperando que Las luciérnagas Se convirtieran En soles Y resulta Que todos Son pasos Falsos Si se quiere avanzar Volver a ser niños Volver a ser seres Buscando entre las cosas El sonido del éter Imágenes de miel Y sal Incendiando el motor Haciéndolo cantar Hay algo En la singularidad Algo en el tejido Moscardones Y velulas En el balcón Pisadas Adentrándose Y yendo Por la puerta Yo Tú Él Todos nosotros Hasta ellos Obijamos una posibilidad En el sueño Que está dentro De la habitación Violines Esparcidos Como hojas En un otoño Respetuo Nostalgia Sedosa Como mujer Una mujer hermosa Solo en ella Puedo confiar Perderse Es acercarse Un espejo roto Desgarrando Sus límites Hay que ser simple Hay que estar atento Persistir Seguir intentando Comprender Lo que pusieron Dentro En los extremos Más allá De donde llegan Lo que creemos Pertenece Puse en el ojo Manchado con sangre No hay aplausos No hay aplausos Ni misericordia Porque ya Siempre lunes En sus rostros Y la coroba Pesa como la ignorancia No hay héroes Ni piratas En la tribuna De los fanáticos Todos conseguirán Lo que pase Es por la garganta Acá Acá mi largo Oxidado Tan cotizado Como la maleza Si la maleza Se prende Nos vamos todos Al infierno Perdido entre los muertos El arte sobrevive Por mérito propio Aún te recuerdo Ya han pasado los años Y te recuerdo No duele No moja No marchita Mi toquía Fufurescente Acompaña Pretenciosa La salida Del claro El sonido De la poesía Resopla orgullosa Los coros De la infancia Pone sobre el recuerdo Una placida La sonrisa Los muebles del agua Acaricia con nostalgia La parte tosca Los humudos Y las sentillas La parte que no se puede Lijar ni pulir Hay algo de paz Algo de seda Flotando en la antigura Una bota Levantando el río La flor solitaria Una chispa sutil Mostrando el valhalla Algo de ala Algo de viento Algo de libertad Maravilla magnífica Extraño No te destruyo Buscando los bufines De plata En los que Te jactarás De tu merecido premio Porque al mirar A los demás Cascándose el ombligo Con cariño Como también Tú lo haces En algún lugar De la otra mitad De la esfera Y muertos Bajo las banderas Que indican El valor de sus almas La gran mentira Es que tu paz mental Es que tu paz mental Ignorancia Solo exhalará en ti En el ritmo de pego Una vara loca Mientras no sientes El agujero Entre los ojos Oligañas Es cierto De sociedad Entre ríos Mi nombre Rodolfo Ibañez Voy a leerle su poema De eso que Nosotros mismos Nos creamos Las dificultades Y después Nos damos Dios para escribir Mi nueva sentitura Querida Hoy estoy triste No te toques mi mano Ni te ofendas Mi boca Tengo yo Un gran motivo Para decirte adiós Hay dos hermosos lagos Que de lejos Me observan Y de esos verdes aguas Nacen ríos De amor Te devuelvo Las cartas Que un día Me escribiste Las fotos Los anillos Y un mechón De tu pelo Te devuelvo Y no quiero Que vengas Por las noches Sentir Tus piernas manos Jugar Con mi cabello No quiero Que revitas Lo mucho Que me amas Amada Yo no quiero Recordarte En mis sueños Dulce amada Comprende Este amor Prohibido Me lleva Un presupicio En brazos De Satán Debo bajar El anca Detener Mi velero En dos ríos A un tiempo No puedo Navejar Esta triste En su geula En su geula La lombra Que una tarde Encontramos Dormida En aquel viejo Alejo Ya no escucho Sus trinos Cuando nace La aurora Cuando son Cuando se asoma El sol O aparece El sol Amada Aunque estoy triste No vuelvas Por favor Hoy apagué La antorcha Que alumbraba Mis noches Hoy cerré La ventana Por donde Entraba El sol Amada Aunque estoy triste Debo decirte Adiós Me gustaba Regalar rosas Y para tener Rosas Hermosas Planteo Un hermoso rosal Para mí Planteo Rosal Yo planteo Un rosal Donde nacieran Las rosas Más hermosas De color Y cortan La más fragante Para ella Como homenaje De mi amor Y admiración ¿Qué haré ahora? Que llegó La primavera Y que pronto Empezarán A florecer ¿Qué haré yo Con tantas Rosas rojas Si la ley Dueña De mis sueños Ya se fue? Oh gran Dios ¿Por qué Me la quitaste? Si tú sabes Que sin ella Moriré Si no tengo Valor Para olvidarla ¿Cuánto tiempo Este dolor Soportaré? He de aquí Tan solo Y angustiado Lamentando Mi tristeza Y mi dolor Como un padre Que todo Todo lo ha jugado A una carta Ganadora Y la perdió En tus manos Dejo todo Amo del mundo Tú me hiciste Conocerla Y tú sabrás Si me diste la vida Para amarla Bien lo sabes Que su amor Me matará Quizá la rosa Que con tanta pasión He cultivado Mañana Mañana Dormen Mi propio Funeral Muchas gracias Señora Mesa Mesa número Cuatro De la comuna de Chillán Grupo poético De Benidorm Recitan Brenda Muntaca Eularia Solís Muy buenas tardes En primer lugar Quiero agradecer Individuamente A la sociedad literaria Entre Rigos Por esta invitación Tan linda Y tan llena De personas Que son sensibles A este arte Incomprendido De la literatura Y especialmente De la poesía Sobre todo En estos tiempos De hoy Que son tan Bastiginosos Y que todos Queremos hacer Rápido Lo más pronto posible Esto requiere Paciencia Atención Amor Cariño También Quiero agradecer La invitación Que nos hace Carlos Para unirnos Todos los poetas De la región De Ñuble Porque nos hace Mucha falta Tenemos que ser Hermanos de nosotros Así que vamos A formar Muchas gracias A la invitación De la invitación A formar Esa asociación De poetas De un libro Escritores De un libro En tercer lugar Para mí es un honor Representar en Chile Al Liceo Poético De Benidorm Sabrá acá Compañeros Es una Benidorm A personas Que escribíamos En todo el mundo Para tener delegaciones Luego de ser delegada Durante tres años Acá en Chile Convocamos a nuestros amigos Que nos delegaban siempre En Ríos Lalia Y formamos De un libro 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 No se preocupen Que hoy a leer Un libro De un libro De un libro Así que un saludo Tremendo Con mucho cariño De allá De tan lejos De España Ahora voy a leer Un libro De un libro De un libro Que fueron publicado En esta antología Donde hay varios poemas De todo el mundo Y que fue en Rumania Publicado La antología Tenían que ser Unos poemas de amor Así que aquí eran Dos poemas de amor La cóncava Cabida de tu pecho Pudo cobijar Todos los valores De tu vida Existe techo Abrigo Aire Calicia Y a la vez Pudiste bañar Todas mis cavidades Y fuiste Inunia Primavera Y otoño En octubres Y abrigues Sobre mi torso Cayeron Una a una Las gotas De tus soles Y con te puedo Respalar Con almantos De virgen En cordillera Te volviste Tropical Y yo me volví Entra Dispuesta A bailar Sucos Al ritmo De bocos Trompetas Y tamboras Y quedarnos Finalmente Dormidos Al ritmo De bastatas Teniendo Quemar Tapices Pelicones Naranjas Y el mar Se arregulaba Y mi cuerpo Esto de sal De amadura Desperó Y abrimos Juntos La vasija Ánfora De mieles Y de lechos Aves Rayos De sol Nubes Hermosas Sombras Frescas Brisas De mar Contrastes De colores Y el agua tibia La dejamos Observada Y le agregamos Flores Arumas Y magnolios Para sumergirnos A teléctasis En ella E hicimos Arrolarse El mar Muchas gracias Buenas tardes A todos Yo me agradezco Por esta invitación La verdad Es una invitación Así Nos enriquece A todos Nos llena De amor Arte Armonía Quiero presentarme Porque muchas veces Uno Es una desconocida Y dicen ¿Quién es ella? ¿Qué ha hecho? ¿Sí? Entonces Voy a hacer Lo que digo Yo soy Eulanda Solís Herrera Soy orienta De la comuna Del Carmo Vivo en Un bellísimo Sector Rural Empiezo a escribir A los siete años Impulsionando En el género Epistolar Luego A través de internet Contacto Dos blogs En los que Artículos Míos Tuvieron Mucha aceptación Y fueron Leídos En diferentes Países Del mundo El año En el año En el año 2013 El último Estoy más activamente Participando Rosa Azul Constituye Un mensaje Del espíritu Reencarnado De María Magdalena En la Tierra Soy muy defensora Del espíritu Femenino Femenino Actualmente Dedico Mi tiempo A escribir Mi libro Esta noche Rosa Tiempo Para la continuación De mi primer libro Bien En honor A Violeta Parra Quiero leerle a ustedes Y dedicarles A sacarlo Este poema De mi autoría Dice así Luz Violeta Las cosas cantaban Me esperaba Me sonreía Mi madre temerosa Me fía Desenfadada Creces en mi vientre En este tiempo De espera Y desconcierto Crele Violeta Tú eres Mi luz Crecí empapándome De la gracia De mi tierra fecunda De la sabia Creativa Enalteciendo Mi espíritu Yerrego Alentando El arte De mi alma Primigenia Crecía en mi Inocente Sabia La palabra Oía ya En lo alto La esencia De lo humano Y lo divino La melodía Aquella De guitarra Arpa Y charango Anduve En tierras Fértiles De tradiciones Insofechadas Me ofrecieron Sus cantares Como manantiales Que fluyen Desde una Montaña Nevada Llega El verano De mi vida Y mi cuerpo Jubiloso La ama Por un instante Dejemos este mundo Detengamos el cielo Y la tierra Recintamos Bueno Pero mi amado Se fue Y mi ser Subido en la agonía Dice Vuelve acá Donde el gallo Canta Ven Poco a poco Se apodera De mí El delirio Más Esfantoso Se extinguió La luz Que guiaba Mi estrella Estoy perdida En el ocaso De un tiempo Duro Inclemente Fatio Violeta Ahora Ahora Las musas Lloran Tu partida Y ahora Escogí Un poema De mi libro Rosa azul Que sé Que les va a gustar Porque es bien especial Se llama El canto Del pájaro ¿Quién sabe Si ese pájaro Canta O llora Dios mío Pero ya cante O llore Su voz Es siempre Bella Un día Toma Nuestra Alegría Soyosa Como el sol Cuando hace Más Conjunto A sus hombros Dejar Que pueda Al fin Cantar Igual Que el pájaro Olvidado De mí Olvidado Olvidado Atento Solamente A vuestra Contacencia Que quiso Rodearme De tantas Maravillas Como las nubes Blancas Y los cielos Nublados Las llenas Sacudidas Por el viento Que pasa Los árboles Las yundas Y los niños Del campo Oh Dejadme Cantar Esta vida Sencilla En que Vuestra gracia Persiste Todavía En verdor En perfume En azul En rocío Dejadme Que la gente Olvidado De todo Lo mismo Que el pájaro Que ahora Canta Dios mío Ya puedo Abandonar En el primer Sendero Mis recuerdos Igual Que la sombra Del muerto Y ponédla A decir Lo que Callan Las cosas Pues En la voz Del pájaro No hay Sonrisa Ni llanto Sino La simple Música De cuando Está callado Y en su dulce Armonía Exhala Interminablemente El alma Misteriosa Y fragante Del campo Y yo quiero Dios mío En mitad De los hombres Ser lo mismo Que el pájaro Una voz Que acariche Que calme Que consuele Y llene De esperanza Una voz Que penetre De claridad Los hombres Y diga En frescas Notas Cuando Calla En las almas Y que Reconozca Como suya Los hombres Muchas gracias A mi se me ocurrió Escribir Lo que vais A escuchar Encuentro De soñadores Y poetas Amantes Nacidos Para avanzar A los dientes Nuestros fotos Y los timientos En un mundo Dormido Sin horizontes Que no despierta De sus retados Y dormidos sueños Deseo que mi poesía Se una con aires Marineros Donde la brisa Y el salficar Expulmante De las olas Sea un canto Alegre De hermanamiento Refrescando Nuestras mentes Con nuestros días En las amadoras Nos unamos Con las más bellas Poesías Imaginarias En un concierto De poemas Al universo Deseosos De encontrar La paloma Mensajera De la paz Cada día A este desconcertado Mundo Perdido En el firmamento La paz Es la poesía Universal De todo alma Noble Que viva Las emociones Instantáneas De la humanidad Deseosos De vivir Cada momento La ansiosa Felicidad Inalterable En un mundo Inesperado En su árbol Caminando Atrapados En la poesía Eterna De Villogia Taparra Unidos En sueños Encontrados En nuestros buenos Catalucieres Nos unen La nobleza La concordia Y la paz Esperanzada Con todos los poetas Universales En un comunal De quereres Y también Como hablábamos De la Hablábamos De poesía Yo le preguntaba ¿Qué es la poesía? Cuando hablábamos De poesía Y a veces me ocurrió Lo que Escubí Y lo voy a decir Qué hermosa es la poesía Que siempre está viva Siempre que haya esperanza Cada día Ahí está la poesía Que nos anima Cuando brotan las flores De tu jardín Cuando anuncian La primavera Junto a tu linda sonrisa Es mi querida poesía Cuando haya mujeres hermosas En esta tierra querida Eso es Mi querida poesía Como tus ojos verdes De maravilla Cuando escuchemos El cantar de las aves El orgullo del agua De la vertiente Cuando tú me dices Que me quieres Eso es poesía Cuando sientas En tu alma La música Y te admires Del puenteo De las mariposas Cuando te sientas En paz contigo Eso es Una cosa Y me extrañé Me había extrañado Que no se dijera El nombre de Violeta Parra En este encuentro Ya que recién Recién Acabamos De celebrar Los 100 años Justamente Que veo en la barra Voy a extenderme un segundo Unos minutos Porque esta mujer Aquí en San Carlos Nombrarla hace 30 años atrás Nuevamente 30 años atrás En el año 87 Era una ofensa Es una ofensa Por lo menos Esta vía es la tal Con Juan Comunista Etcétera Etcétera Recuerda 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 el reto La EF Y nuestro grupo Anterior Anterior a este Me hemos invitado Hemos dado una oportunidad A Trujillo, Perú La provincia Por así decirlo Para que nos entendamos mejor Tiene un millón Tenía en su tiempo Un millón En el año 87 Y conseguimos En un encuentro cultural De poetas Escritores Y otros Músicos Y amantes Del arte Dibujantes Tictores A cargo De este Ejército Del poeta Y escritor Juan Félix Cortés Heredero Del apellido De un héroe En el Perú Y conseguimos Que se le rindiera Al año Siguiente Un homenaje En Perú A los de Tabarra Antes De los homenajes Que se hicieron Hicieron Posteriormente Aquí en Chile Y no 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 me callo esto Porque A los cien años De noreta Los argentinos Invitaron A los cilenos A celebrar Primero Los géneros De noreta De la argentina De Turchinfo Y como Las distinguidas Poetistas Que acaban de hacerlo Y Con Sebastián Que la viola Hecho Me han despertado De interés La felicidad La alegría De poder Darme la oportunidad De entregarle Algunos versos A mi hermana Que me puso Al un tiempo atrás A raíz de una Escultura Que pedíamos A San Carlos Le solicitamos Al Parlamento De Chile A la dirección De bibliotecas De museos Para que En San Carlos Definitivamente Se pudiera elegir Una figura O una Estatua O la representación De Dios De Leoneta Parra Pero en dos partes Se lo cogía No por De Dios Hasta que Se logró Y aquí hay Una heredera De Tristino Brutia Que Conjuntamente Con ella Peleamos Porque Esta figura De Leoneta Parra Lograron Lograron Instalarse En la plaza De armas Donde está La violeta La estatua De Leoneta Parra En el triunfo En el triunfo En el triunfo Y por eso mismo Hay otra Violeta Más modesta Más chiquita Que la regaló El grupo Tokiwa Al cual Protenecía De la policía Que está En el sueño En el triunfo Pero allá Hay algunos De nosotros Que Me pertenecemos A los me pertenecidos A ese grupo Que estamos Hoy día Acá Felizmente De este grupo Que contribuó Con la cultura De la policía Y de la verdad De la policía Me voy a permitir Entonces De entregarle Desde Don Yigüe A San Carlos Don Yigüe ¿Por qué? Porque Reambulando por Santiago En la plaza de armas Donde hay Un ciclúmero De artistas De las artistas Encontré A un joven Que le pedí Que supe que era artista Le pedí Que por favor Se hiciera una Una escultura De Marietamarra Que está colocada En San Carlos En calle Mata Entre Maipú O Riquelme Y Chacauco Violeta Violeta Viene viajando De lugares De artesanos Donde se encuentra La piedra Esa que esculpe En las manos Violeta Se fue a Don Yigüe A mirar Las tejenderas En busca De un criollo Poncho Para traerle A su tierra Violeta Viene viajando A visitar Nuestro pueblo Y si la tensión Es buena Se quedará Nuestra tierra Violeta Herida En su alma Quiere estar Entre nosotros Aunque haya Quienes Santudado En que naciera En San Carlos Violeta Viene viajando Entre las huestas De O'Hilles Atravesando Trincheras Por la plaza De Rancagua Violeta Viene soñando Recostar Entre los fardos Como si fuera Un pesebre La baja De nuestro trigo Atravesando Caminos Que unen Ciudades Y campos Viene cantando Violeta Sus canciones De recuerdo Yo la cambié Entre mis brazos Para traerlas A San Carlos Y al oído Ella me dijo Que felicidad Hoy siento Violeta Violeta Que recibimos Con nuestros brazos Abiertos No permitimos Tu regreso Debes quedarte En tu pueblo Aquel Aquí Está La casa Materna La que hoy Es monumento Mi calor Así recuerda Y nadie Podrá durar Porque Vuestra Es esta tierra Pero voy a hacer Un poema A la poesía Porque papas Entre poetas Yo soy simplemente Un aficionado Que Ya ha cantado La poesía En esta oportunidad Y que quiero Que Que se reciba Mis criterios De su estrofa Y acompañado En varias figuras Del estilo O varias figuras Estilísticas De nuestro idioma Que todavía Quiero dar Te llaman Poesía Te llaman Poesía Y aún existe Para llamarte Poesía Tiene que ser Como una musa De cuya cintura Metafórica Deriven Perlas Que se hagan Notas Notas De silencio Exclamativo Para los nativos De un corazón Adorrecido Para llamarte Trofa Debes tener La cadencia De la luz Que llegue A las entrañas De tu cuerpo Para mantenerte Viva Como estrella Para llamarte Poesía Debes Conservar La pureza De una doncella En que todos Quieran Vivarte Su venta Y manzales Y sientas El rechazo En lejanía Del aguijón Que quiere Terturbar Su besazo Para llamarte Poesía No necesitas Tan solo De la dulzura De la luna Ya invadida Tantas veces Sino De la oscuridad Del sol Que te lastima Por eso La delicadeza Y armonía Debes conservarla En tus versos Y en trofas Cada día Y en cada instante Para llamarte Poesía Debes adornarte Con metáforas Luminosas Que alumbren Los distintos Recursos Del estilo Y guarden La pureza Del silencio Para hacerte Canción En mi recuerdo Para llamarte Poesía No basta Una constelación De soles Lunas Y estrellas Debes rozar Los cargos Del camino Que limpien La disonancia De tus versos Que recojan La belleza Del paisaje Y hagan De la brisa Su canción Para llamarte Poesía Entonces Vístete De ninfa Y armonía Y así Te escucharán Con espíritu Y quedará orgullosa Tu conciencia Y celebrarán Todo Todo tu ser Hasta lo siempre Muchas gracias Tengo el agrado De invitar A doña Verónica Regén Don Luis Contreras De la CERC Cede Sillana Te propongo Dialogar Con las emociones Con aquellas Que cruzan Los abismos Cuando cerramos Los ojos En un vuelo Sin paracaídas Bebaremos Las mesas Con manteles Blancos De las arcoiris Bebamos Del púrpura Que encandila La sed De nuestras entradas En el templo Que cobija Las almas Que vuelven Junto al candor De la chimenea Respiremos El aire Del arte Que esculpe Verdades Sin antifaces Liberemos Al silencio Para que pacte Con el dolor Que nuestros Rostros Penitentes Borren Son Capitadoras De mundos Construidos Del rencor Que ayer Creíamos Nosotros Nuestros Y fueron Amistrados Por el agua Amistia Desde el árbol Ceremonial Quedaron voces Solas Llorando Al sol Grito En el cielo Como un temblor De miedo Abriendo Las nubes Del gigante De acero Sin volver Atrás Dejemos Pasar Al carruaje Dorado Tirado Por caballos Blancos Que invita A subir A nuestros Espíritus Errantes Conoceremos Otros fríos Otras montañas Otros verdes Para quererlos Desde el balcón Que mira hacia el mar Contemplemos Un espejismo nuevo Que vence Suavemente Sueños melódicos Sumergidos En las profundidades Del océano Junto a corales Que adornan La verdad Inspiración Emperatriz Soñadora Que camina sigilosa Emergiendo De las profundidades Gras y suaves Susurrante Derramando Tu fulgor A los manantiales De dulzura Desde el génesis Hasta el ocaso De amanecer Collares de diamantes Adornan Tu temblanza Desde tus ojos Melancólicos Trébulos Suficantes De amor Soledades Atrapadas Inspiradas En la transversión De vidas Pasadas Que castigan La acmera De las madres Selvas De tu jardín Mágico destino Reveló Los abismos Mitigando Tu fricción Construyendo Palacios Que cobijan Tus sentimientos En una Sublime En ploma De cristal Ambiente De aventuras Como las luciérnagas En las noches Que juegan A ser gigantes Invencibles Fuiste aliada De la felicidad La transfiguración De tu espíritu Encantiló A la expresión Poética Y fue testigo En una noche Estrellada De la dulce Mirada de la luna Con los rincones De tu alma Un rincones Un rincones Un rincones Me hace el giro Esperaré Esperaré Para volar En el silencio Aplazador De la inspiración Seguiremos La luz En una noche Sin final Por el sendero Que cobijan Mariposas Encantadas Donde habitan Flores De animosas De sueños dulces Entonces Te regalaré Sonrisas De miel Para llevar En medio Del torbellino Demasiado Fruchadas Elevaremos Nuestras miradas Cuando del cielo Estallen burbujas De constelaciones Que viajaban En cometas Venidos De otros universos Y se romperán Los cofres De cristal Aquellos que guardé Como tesoros Impenetrables Hasta el día Que vieran Nacer en mí Palabras Vestidas De lecturas Indomables Esa cascada De perlas Sonrientes Que a otros Harán soñar En vidas celestiales Que a otros Harán recordar Sueños castigados Que a otros Harán suspirar Amores apasionados Se convertirán En nuestro pasaje Hacia el púlpito Creador Donde tú Y yo Seremos eternos Muchas gracias Dice así Renacer Hoy he bebido De la fuente De la vida Me regalaste Una mesa Con pelas púlpuras Y margaritas Blancas Probé De la infusión De tu risa Y sentí Que renacía La flor Del lodo Creció Entre cantos De sirenas De míticas Marineras La luna Me hizo Una veña Sonreía Incandescente De los brazos Del árbol Segrado Emprendía El vuelo Crucé El puente Sobre aguas Turbulentas De civilizaciones Sombrías Y decadentes Y me alejé Del silbido Del viento Y las cuevas De milodones Que un día Me abrazaron Y me prometían Ataneceres Anaranjados Quizás Ya no vuelva A escuchar El silencio Del campo Y mis pupilas No alcancen De alfombra Infinita Del estrecho Pero que importan Ya los referidos Si las piezas Del rompecabezas Se armaron De nuevo Con bellos Mensajes Que el colibrí Después pimentala De tierras lejanas Venidas De otros feudos Muchas gracias Era el sexto Entre dos hermanos Dicen las teológicas Y que tras estudiar Por las mañanas Venía el peso Del mundo En las bodegas De un hipermercado Había visto Marchar Dieciocho veces A los hijos De ese sitio Del valle Por las calles De su país Y seguramente Soñó Muchas mañanas Pasar tan bien Como ellos Siguiendo Las cinco Vales estrellas De su bandera Un niño Muerto Sobre la calle Con la tierra Al hombro Hacia ninguna Parte Un adolescente Agribillado Arrodilla El universo Y un de la vida Poseedor Al sagrado Templo De la luz Han violentado El alma Todavía blanca De un muchacho Las casas Están tristes La ira De las piedras De las piedras De las piedras Pirandes Su caminar Es ráfaga De humo Su pantalón Humilde La sombra De otro muerto Y su camisa Como una bandera Rota De las lluvia De las lluvia De las lluvia De las lluvias De las alas Sus manos Son dos láminas Estrellas Los ojos De Isis Hermanos míos Miran ahora Desde el otro Conflín Los aviones Que vienen Sobre la ciudad Y que como Su frustrado Pueblo Perdieron Temporalmente Su horizonte En la república De Honduras Cerca de Guatemala Costa Rica Próxima Al Salvador A Panamá No lejos Del paraíso Y los herejes Vecina De las galaxias Y los dioses Los ojos De este hombre Inconcluso Seguirán mirando A tu infinito Y un día Estoy seguro Vendrán Sobre la bulte Llena de niños Y estandartes Celestes Volverán Como guacamayos A la sombra De la colera Aplausos